Ellos nos han acompañado otros años, realmente para nosotros es una alegría poder contar nuevamente con ellos la gente de Amae, que está colaborando en la parte del cierre de las maratones que organiza esta gente de Paraná, que es en este caso de Daniel Gangri, que es usted presidente, y la municipalidad organizando la maratón de la agricultura, como todos los años, este año va a ser el día 2 de noviembre, el previo de alargada, el lugar de alargada y llegada va a ser el predio de agricultura, el arco donde está el ingreso del predio, va a ser por las calles de la ciudad, como todos los años, 10 kilómetros competitivos, 3 kilómetros aeróbicos, únicamente tienen que pagar la inscripción para los que corren 10 kilómetros, hay 2 clases de pago, una para los que están afiliados a Amae, y los que no están afiliados a Amae tienen otro precio, 400 los afiliados a Amae, 500 los no afiliados, y los que corren 3 kilómetros o caminan o pasean, van a tener nada más como inscripción un alimento no perecedero. Esos no reciben la medalla de finish, no van a recibir la remera de competencia, porque eso nada más que para los que pagan la inscripción, que están para los 150 primeros inscriptos va a haber remeras, así que esperamos tener una gran convocatoria, realmente estamos muy contentos y felices de que con tiempo ya hemos programado la actividad, como también puedo informarte que va a haber premios en efectivo para el 1º al 5º de la General, tanto en Marones como en Mujeres, y el 1º al 3º de los locales, también en efectivo, va a haber trofeos del 1º al 5º por categoría de 5 en 5 a partir de los 20 años, tanto en Marones como para Mujeres, y para aquellos que van a ir a mirar y al finalizar la competencia, va a haber un pollo al disco, porque es el lanzamiento de las fiestas de agricultura, así que va a estar completito con un montón de novedades para que la gente disfrute, la pase bien y de esa manera demos inicio a una fiesta tan linda y tan cara a nuestros sentimientos como en las fiestas de agricultura. Bueno, Daniel, qué bueno tenemos por acá. Bueno, es muy importante, primero, el señor Intendente y Aníbal Lán, el director de Deporte, nos ayudan a todos nosotros. Segundo, la fiesta de agricultura que es muy importante para Crespo y para el país, para todos, y nosotros entramos en la final de un calendario provincial de 9 pruebas en la cual está el broche de oro de la final, la vamos a hacer con una cena de premios que va a ser importante, y a su vez vienen los mejores atletas que vienen participando dentro del calendario, van a estar presentes acá en Crespo. Es importante porque nos llena de orgullo de terminar acá en Crespo este evento, y que los corredores de maratones que vienen con un gran esfuerzo de toda la provincia, van a participar acá. Como el año anterior lo hicimos, quedó muy bien todo, muy bien organizado por el municipio, entonces vamos a seguir trabajando en este tipo de ayuda y colaboración. A su vez, nosotros contamos con la colaboración del Estado, de la Secretaría de Deportes de la provincia, para desarrollar toda la actividad nuestra en toda la provincia, en todos los municipios que hacemos pruebas, y eso también nos llena de orgullo que estamos trabajando con el Estado provincial, y yo este caso municipal, para realizar la prueba. Un evento tan importante como este, que ha ido creciendo en el tiempo, y que bueno, incluso yo creo que este año va a ser más que importante con todo este movimiento, ¿no? Sí, porque realmente ahora va a haber una actividad previa, que organiza Juan Coasol el día sábado próximo, y ojalá que esos que van a estar el sábado participando, en esas 24 horas, van a poder participar en la maratón de la agricultura, ojalá que sean muchos, que se sumen, porque va a despertar deseos de estar haciendo actividad física, aunque no compitan los 10 kilómetros, si estén presentes, porque nosotros nos sentimos realmente beneficiados en cuanto a la cantidad de gente, y disfrutando que hagan una actividad física que es saludable para ellos. ¿Querés decirnos el circuito nuevamente? Sí, el circuito va a ser el lugar de partida, el ingreso al predio de agricultura, van a ir por calle Alfonsín, hasta calle Begrano, avenida Begrano, los que corren 10 kilómetros me refiero, por avenida Begrano hasta Pesante, por Pesante hasta Entre Ríos, por Entre Ríos hasta Arnoldo Jansen, por Arnoldo Jansen hasta Misiones, por Misiones hasta César Fonsín nuevamente, llegan al predio nuevamente, y hacen una vuelta más ese recorrido. Eso es de 10 kilómetros. Mientras que los de 5 kilómetros van a ser, saliendo del predio, van hasta calle Entre Ríos, donde está la YPF, de ahí van hasta Arnoldo Jansen, de Arnoldo Jansen van hasta Misiones, Misiones van al César Fonsín, y llegan al predio nuevamente. Eso es más efectivamente a 3 kilómetros. Bien. Bueno, recordemos la fecha también, y el tema de la inscripción. La fecha va a ser el día 2 de noviembre, 17 horas, en el predio de agricultura. La inscripción se hace a través de un sistema de inscripción, que es una página que tiene Franconi Sistemas, ahí se inscriben nada más que los que corren 10 kilómetros. Los que corren 10 kilómetros es el día de la competencia en el lugar. Y el costo de la inscripción es 400 pesos para los que están afiliados a MAE, y 500 pesos para los que no están afiliados. Seguramente van a tener un plus de cobro, porque van a pagar a través de un mercado de pago, de rapid pago, pero eso es un ínfimo. Así que por ahí, se quédense tranquilos, que eso es lo que lo cobra. Por eso cuesta para ir un poquito más, pero el monto que cobra la gente que organiza es 400 pesos para los afiliados a MAE y 500 pesos para los no afiliados. Daniel, qué potencial tiene Crespo, ¿no? Sí, sí, es muy importante. A su vez, nosotros también invitamos a la ciudadanía de Crespo a participar. Es importante para los corredores que ya participan a los 10 kilómetros, o la parte competitiva, como los caminantes, como dijo Aníbal. Es importante que esté toda la ciudad de Crespo brindándoles la alegría y la fuerza para que puedan llegar. Bueno, muchas gracias por venir a contarnos cómo va a funcionar todo esto, los cambios, bueno, los agregados, que son varios. Realmente la particularidad de este año es mucho más elevada que otros, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Y bueno, se van sumando cada vez más gente en este tipo de carrera de calle que le llamamos nosotros. Y creemos que Crespo también va a tener esa cantidad de atletas que se necesita para poder brindar lo mejor posible.